... ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que se vea, pero el internet me está fallando Sí, sí, mi amigo Manu Hola, Alex Rey Gracias, yo te sigo Tras en Facebook También estoy transmitiendo Creo que es lo chido de esta aplicación Pero el internet está bien, Zahra La verdad que estoy Déjale, agradezco a este amigo Que ya me suscribió a mi canal Gracias, bro Gracias, bro El internet está de la patada ¿A ustedes no les pasa eso? No, pues a mí sí Cada rato Amigo, el XL Le voy a saltar maguillo para acá Tengo un internet muy malo, la verdad Ok Enfrento así para acá Ok Estamos, 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 estamos bien Vamos con todo Ya le tiramos uno, ya le tiramos una Vamos con todo Este Ya nos tumbaron una Ya nos tumbaron una Ya nos tumbaron una Ya le tiré eso ahí Oye 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 Bueno eh, yo casi no hice nada porque el internet no me dejó, pero vamos bien, vamos bien, no sé, deja de jugar de nuevo, no sé, salió, no sé, salió. Yo casi no hice nada porque, no, casi no hice nada. Deja, este, comparto esto por acá. Bien, no les haces esas cosas. Espectadores, gracias a los que me están siguiendo. Deja, a ver si puedo, porque es que tengo orden internet muy bajo. Ok. Únense bro. Es que síganme, síganme, síganme en el en vivo que estoy haciendo. Como pueden ver, ando aquí. Me puedo seguir en Facebook también, en Facebook. Pero lo que pasa es que. Otras, vamos a ver otras. Necesita el Facebook. Y esa también. Sí. Igual, igual, igual. No sé, estoy hablando de esta forma. En dos goles por dos, minuto 71. Partido de ida y vuelta y con algunos errores defensivos también. Y después, va a venir esta. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Marion, Oscar, amigos de Central Fox Un placer saludarles En la fecha Cese y desgracia Lo que pasa con Chivas El Guadalajara está perdido Sin rumbo Sin estilo de juego Goleado en su propia casa Sin posibilidades de liguilla Eliminado Último del porcentaje Cambios radicales Subtitulado por Jnkoil